Señores y señores, durante las últimas dos semanas hemos visto como principalmente las acciones tecnológicas empezaban a recortar grandes ganancias porque había esta rotación a las compañías de pequeña capitalización, las small caps, pero luego esto acababa, digamos, impregnándose con mucho miedo al mercado en general. Como estamos viendo, el S&P Fajandre también ha caído. Había miedos de recesión, quizás también ahora estamos viendo nuevas ilusiones de que vamos a tener un rally y todo esto llegaba porque, bueno, teníamos unos datos macroeconómicos que nos acababan indicando que los jobless claims eran o venían por debajo de las estimaciones, lo cual es algo positivo para la economía. Pero históricamente, ¿qué nos dice la tasa de desempleo, los jobless claims? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Vamos a tener una recesión como Jamie Dimon está prediciendo? ¿Cómo nos podemos esperar que evolucione el mercado de trabajo, que es uno de los principales objetivos de la Fed? ¿Dónde están los principales riesgos del mercado? Y sobre todo, en mi opinión, lo más importante, ¿dónde está el dinero seguro? ¿Dónde está esta capacidad de hacer multiplicar nuestro dinero con una seguridad prácticamente absoluta? Así que espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Y vamos a empezar un poco por el principio, es decir, ¿qué pasaba durante estos mercados? Bueno, por si habéis estado viviendo debajo de una piedra, bueno, el Nasdaq, como sabemos, lleva ya un par de semanas un poco abarrotado, por así decirlo, porque teníamos esta rotación, pero sobre todo desde el viernes que teníamos estas cifras de la tasa de desempleo que llegaba un poco por encima de estimaciones, digamos que acababa asustando a todos los mercados, ¿de acuerdo? Acababa diciendo, oh Dios mío, la recesión está aquí, aquí tenéis esta tasa de desempleo que como veis, bueno, desde julio del 2022 hasta ahora no ha hecho, se ha quedado un poco plana y en julio del 2023 se ha empezado a subir y a partir de ahí pues tenemos estas tremendísimas subidas. Pero luego teníamos una noticia bastante curiosa y era que el día de ayer, que teníamos una continuación de este rally, por así decirlo, porque luego también hablábamos de lo que estaba pasando con Japón, pero eso lo vamos a dejar un poco de lado porque no tiene que ver con la economía, estamos hablando de las probabilidades de una recesión y dónde está esta seguridad, ¿de acuerdo? Luego nos llegaban estos datos, como estamos viendo, en la semana que acababa en agosto del 3, los initial claims eran 233, se esperaban 240 y la semana pasada habían sido 249, que lo revisaron al alza por 1.000, 250.000. Y esto acabó lanzando a los mercados a uno de los mejores días que han tenido en mucho tiempo. Como estamos viendo, bueno, ayer mismo el triple Q subía un 3% y el SPY subía un 2,31%. Pero nosotros que tenemos que tomar, digamos, una visión un poco más individualizada del mercado, no tenemos que seguir a la horda, no tenemos que seguir al rebaño, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo se acaban comportando, cómo se comportaron estos indicadores a la hora de predecir una recesión en recesiones pasadas? ¿Cómo se comportó el indicador de los jobless claims? ¿Cómo se comportó el indicador de la tasa de desempleo? Bueno, empezamos entonces desde el principio, los jobless claims, que era esta última data que teníamos durante el día de jueves. Aquí lo tenemos, los initial claims, ¿de acuerdo? 233.000. La semana pasada, como decíamos, habían sido 249.000 que lo revisaron al alza, acabaron siendo 250.000. Y los mercados esta semana se esperaban 240.000. El caso es que esto es una buena noticia para el mercado porque obviamente parece que hay menos gente que se está declarando en paro de la que se esperaba. Pero, ¿qué quiere esto decir para intentar visualizar una futura recesión? Obviamente este gráfico es un poco complicado de leer porque tenemos este tremendísimo spike que nos impide ver exactamente lo que ha estado pasando en las últimas recesiones. Por cierto, las zonas sombreadas, como sabemos, y si no, pues ahora os lo digo, son las recesiones. Así que he creado otro gráfico o el siguiente gráfico que vamos a ver. Simplemente vamos a eliminar esto para centrarnos en estas últimas recesiones y saber lo que ha sucedido realmente con esta información. Aquí lo tenemos, los initial claims, ¿de acuerdo? En ese momento tenemos en el 2015, lo he eliminado hasta el 2015, 261. Y creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Desde 1970, los initial jobless claims empiezan a subir prácticamente en la mitad o casi en el fin de la recesión, empiezan a caer. De nuevo, en el 1974, los initial jobless claims están prácticamente a mínimos. Entramos ya en recesión, los initial jobless claims se disparan a máximos y cuando están en el máximo se acaba la recesión. La historia se repite en el 1980, donde tenemos los initial jobless claims que están subiendo pero sin ir a ninguna parte realmente y de repente, obviamente, llega la recesión y ¡fum! Se convirtieron en chocapic, llegan a máximos y ahí se acaba la recesión. Lo mismo, obviamente, para 1982, tenemos aquí, ¡pum! Recesión, jobless claims, llegan a los máximos, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta que lo repitamos, obviamente, para todos los recesiones, ¿no? Como estamos viendo, lo que nos indica este indicador macroeconómico es que, como decíamos, es un indicador macroeconómico retrasado. Quiere decir que nos indica cuándo ya ha pasado una recesión. Es como intentar mirar a qué va a pasar con la economía, que queremos conducir el coche, ¿de acuerdo? Y estamos intentando conducir mirando al retrovisor, pero tenemos que mirar hacia adelante. Esto nos está indicando qué ha sucedido, ¿de acuerdo? Los indicadores adelantados, como hablábamos, son aquellos que nos hablan de encuestas. El ISM, manufacturero, el ISM de servicios, etcétera, etcétera. Y luego también, pues, obviamente hay otros. ¿Qué pasaba entonces con la tasa de desempleo, de acuerdo? Tasa de desempleo, como estamos viendo, unemployment level. Tenemos el mismo problema, tenemos que eliminar esta fecha prácticamente el 2020, porque fue, digamos, algo bastante extraordinario. Y como estamos viendo, es no exactamente lo mismo, porque incluso llega a extenderse un poco fuera esta tasa de desempleo. Llega a alcanzar niveles un poco fuera de la recesión. Pero prácticamente nos dice, bueno, lo que llevamos hablando estos días, ¿no? Que la tasa de desempleo, los jobless claims, el mercado de trabajo, el objetivo principal de la FED, junto con la inflación, pero que ya nos dijo la FED que ahora está más centrada en el mercado de trabajo, no nos indica si vamos a tener una recesión. Nos indica si ya la hemos tenido. Ahora, también es cierto que tenemos que intentar explicar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debía exactamente, Bernardo, si no estamos teniendo una recesión, o si esto está subiendo? ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está desacelerando la economía? ¿Estamos dejando de contratar? ¿Por qué tenemos esta tasa de desempleo más alta? Bueno, y esto lo respondemos con el siguiente estudio de The Challenger Report, que lo publicaba en el 1 de agosto. Los recortes de empleo siguen bajos, ok, o sea, la gente no está despidiendo, esto es bueno para la economía. La contratación cae a mínimos desde el 2012, nah, esto ya no es tampoco tan bueno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo es que no hay despidos, pero no hay contrataciones, lo cual, obviamente, es un poco preocupante. Como podemos observar en el siguiente gráfico, desde el 2021 hasta julio del 2024, aquí tenemos los recortes de empleo, llegaban en el 2021 a 80.000, obviamente, después de la situación, ta, 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 ta. Aquí, aproximadamente, esto es el 2022, como estáis viendo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, eran zonas un poco peligrosas en el 2022. Durante el 2022 ya nos hemos caído, esto coincide directamente con los miedos que estábamos teniendo, ¿de acuerdo? De acuerdo, fijaros, la búsqueda de recesión, el Google Trends, nos vamos al 2022, fijaros como aquí acaba subiendo, ¿de acuerdo? Es exactamente, este, digamos, es un indicador adelantado, por así decirlo, de recesión, cuando todo el mundo empieza a buscar recesión, pues parece que se acaba por cumplir. Aunque en el 2022 no tuvimos una recesión, sí que si le echamos un vistazo a nuestros mercados, prácticamente como que hemos vivido una recesión. No me hace falta ni tan siquiera irme al Nasdaq. Nos vamos aquí a la S&P 500 y aquí tenemos, esta es la fecha del 2022, esto es enero del 2022, ¿de acuerdo? Y aquí se empezaba, como acabamos de ver en el gráfico de Google, se empezaba a hablar de recesión, ¿de acuerdo? En el primer y segundo trimestre, pero fijaros el tortazo que nos metimos con el mercado. Aquí eran los miedos de inflación, ¿de acuerdo? Entonces, me vuelvo a salir, para lo que veáis, empieza enero, ¿de acuerdo? Y prácticamente el primer, segundo trimestre ya tenemos, digamos, este efectivamente pico. Y es bastante curioso, ¿no? Que ahora mismo, obviamente, no se ha acabado de recolectar todo el data, porque, digamos, se recolecta semanalmente la información. Pero Google ya nos está diciendo que, bueno, aquí viene un pájaro, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un poco anecdótico, pero simplemente para que también podáis ver que hay muchas maneras de sacar información del mercado macroeconómicamente para, bueno, al menos nosotros poder tomar una decisión y no seguir el rebaño. Siguiendo el rebaño, tenemos rentabilidades de rebaño. Si queremos tener rentabilidades mejores que el mercado, no podemos seguir el mercado, ¿de acuerdo? Porque las compañías se están recortando, nos da un poco igual, porque nos estaban recortando demasiado, pero esto es un poco lo más preocupante. Es decir, si no hay despidos, entonces tampoco hay contrataciones, hay, digamos, que el mercado de trabajo está estable, por así decirlo. Entonces, ¿a qué viene esta subida de la tasa de desempleo? Bueno, las inmigraciones tienen quizás algo que ver. Hay más disponibilidad de trabajadores y esto hace que, bueno, que efectivamente, pues, digamos, como estamos viendo, esto ya va subiendo desde julio del 2023, ya va subiendo prácticamente un año, cada vez hay más y más inmigrantes en Estados Unidos que, bueno, acaban afectando con estas búsquedas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos podemos esperar para los próximos meses? La gran preocupación que tenemos no es de por sí que tengamos una recesión inminente. Las recesiones rara vez son inminentes a no ser que tengamos un FIS de negro. Pero, tanto como hablamos del PER, del S&P 500, a dónde está cotizando y deberíamos, entonces, tomar una decisión de invertir o no. Ya, pesados confirmar, señores. Estamos cotizando a unos 28 veces aproximadamente, con lo cual no estamos, Jesús, temo, ¿de qué es esa aplicación del amor hermoso? Estamos cotizando a unos 28 veces que no es de las más baratas y, obviamente, pues, durante el 2010, como estamos viendo incluso durante, antes del 2020. En el 2017 estamos cotizando unas 23, que ya de por aquel entonces. Pero, quiero decir, donde estamos viendo el riesgo, obviamente, es en comprar estas acciones que, bien sea por una ola de gasto en inteligencia artificial, bien sea porque están sentadas en una vertical del mercado que le está beneficiando, están, digamos, teniendo unos múltiplos que están siendo un poco elevados. Quiero decir, y sabéis que me encanta Tesla, pero, al final, Tesla, ahora mismo, durante los próximos 12, 18 meses, no va a traer unos ingresos espectaculares o que acaben haciéndole sombra a los ingresos de los vehículos. Sí, energía sigue siendo bastante alcista y, ojalá, antes que después, pero durante los próximos 12 meses va a ser un poco complicado. ¿Y qué va a pasar, entonces, con un consumidor que ya sabemos que está atrapado, gastando cada vez menos y menos? Nos lo dicen todas las compañías. ¿Qué va a pasar con este tipo de compañías que dependen de este consumidor? Bueno, pues lo van a pasar un poco mal. Y cuando este tipo de compañías lo empiecen a pasar un poco mal, van a dejar de gastar. ¿Qué va a pasar, entonces, con estas pequeñas y medianas compañías que gastan tantísimo dinero en meta, en anuncios, para hacer que sus negocios florezcan y vendan cada vez más y más porque están gastando en marketing? Bueno, van a dejar de gastar. ¿Qué va a hacer meta cuando el ciclo económico le diga, mira, nos estamos quedando sin, estamos gastando menos? Bueno, pues efectivamente lo que hizo aquí va a tomar la determinación de, oye, no voy a gastar tanto en CAPEX. ¿Qué significa esto para NVIDIA? Pues obviamente significa muy malas noticias porque todo este crecimiento que está teniendo y, obviamente, este crecimiento ya está en el forward pair, pero de la noche a la mañana, y os lo digo por experiencia y supongo que vosotros también la tenéis y si no, pues sé que es complicado aprender de errores de terceros, pero es muy bien aprender de eso. Lo que son los múltiplos de futuro, sabe Dios quién dirá. Mañana mismo o para dentro de un par de trimestres, meta, Amazon y demás, dicen que no van a gastar tanto en CAPEX y de repente este forward pair pase de 38 a 80 y pico, o lo que sea, y digamos que todo este futuro crecimiento que está en NVIDIA, que prácticamente representa el 50% del rally que ha tenido el mercado, que ahora mismo se ha quedado en un 10%, se acaba desapareciendo. ¿Qué sucede cuando eso acaba desapareciendo? Y no específicamente TLT, ¿de acuerdo? Pero los bonos, el precio nominal, es decir, lo que es, lo que nosotros compramos un bono por mil dólares, pues esos mil dólares, lo que acaba sucediendo es que todo el mundo empieza a comprar bonos porque, oh Dios mío, ya se acaban las ofertas. Los bonos de un mes ya dejan de dar el 5%, los bonos de dos años ya dejan de dar un 4%, etcétera, etcétera. Todos estos bonos acaban subiendo. Y nosotros tenemos la oportunidad de decir, voy vendiendo bonos a medida que van subiendo y mientras los voy vendiendo a lo largo del tiempo, porque obviamente estas recesiones, como podéis ver de antaño, no duran dos semanas, ¿de acuerdo? No es un pullback como que acabamos de tener, sino pues prácticamente, aquí le tenemos, ¿no? Pues empezamos en el 2021, digo, en el 2022 y echamos prácticamente un año. Es decir, el fondo lo tocamos a los 10 meses. O sea, tardamos 10 meses en tocar el fondo y no ha habido una recesión. Aquí simplemente es que la FED estaba luchando contra la inflación, pero no hemos caído en una recesión. ¿Vosotros os imagináis qué sucederá cuando realmente caigamos en una recesión? Bueno, pues los bonos lo harán muy bien, las acciones lo harán muy mal. Tenemos una capacidad ahora mismo de hacerlo todos los meses o cada dos meses o cada tres meses o cada cuatro meses, cada seis meses, cada año o cada dos años. No me iría más lejos en la curva. Esto es obviamente una decisión personal, pero vosotros podéis ir a bonos de 30 años, lo que queráis. No me acabo de fiar del gobierno de Estados Unidos y su emisión de deuda. Pero podemos obviamente sacar dinero aquí un 4 o un 5% anual mientras el mercado acaba cayendo y nosotros obviamente acabamos comprando estas caídas. El hecho de que acabemos teniendo unos datos macroeconómicos que como acabamos de ver no nos indican nada de si vamos a ver o no una recesión durante los próximos meses, sino que nos indican si ya le hemos pasado y obviamente no le hemos pasado. Estos datos macroeconómicos acaban, como os decía, impulsando al mercado el pasado jueves a uno de sus mejores días en un par de años. No sé si esto nos quiere decir algo o no. Cada uno que saque su propia conclusión, obviamente sacó la mía y creo que ya la sabéis, creo que antes o después nos vamos a encontrar con una desaceleración económica que va a ser una sorpresa y obviamente va a ser un poco desagradable. Además que quizás también la Fed no pueda acabar recortando los tipos de interés tantas veces como el mercado está esperando porque tenemos dos cosas. Primero es el gasto gubernamental en energías limpias y luego por otra parte tenemos el gasto también en militar. Tenemos todavía Ucrania, tenemos con Rusia, etc. Entonces la Fed todavía quizás se vea atrapada ahí un poco. Pero bueno, esto puede suceder o no. Lo que ya sabemos es que como decimos, si la inflación está al 3% y los tipos de interés están al 5%, tenemos una presión del 2% positiva. Si la inflación sigue cayendo y los tipos de interés están al 5,25, 5,5 y los tipos de interés no caen más rápido que la inflación, lo único que vamos a hacer es poner más y más presión en la economía. Y antes o después, cuando inflas un globo, se hincha, se hincha, se hincha y no, esto no rompe, esto no rompe, esto no rompe. Y en el momento que rompió, nadie se lo esperaba. Como decía también el CEO de City, siempre me acuerdo de esto cuando hablamos de recesiones, antes de la crisis del 2008, sabemos que la situación macroeconómica está un poco complicada, pero mientras haya música hay que bailar. Esto es igual que el juego de la silla, que probablemente jugasteis de pequeños, hay muchas sillas y normalmente hay una o dos personas más que sillas y alguien le da play a la música y de repente le da a pause o le da a stop. Y en el momento que para la música, todo el mundo se tiene que sentar. Lo que pasa es que suele haber una o dos personas que no se sientan y estas quedan fuera. De manera personal, obviamente, no quiero que seáis estas personas que se quedan fuera. Así que, bueno, simplemente un poco de cautela va muy lejos. Y obviamente intentar rascar un 5 o 10% más del mercado para intentar meter el máximo, pues parece que no merece la pena. O al menos eso dice Warren Buffett, que como veis, ha vendido, y sabemos que ha vendido más del 50% de sus participaciones de Apple, tiene más caja, ahora mismo tiene más tesorería, bonos de un mes, dos meses, tres meses, yo creo que hasta dos años, que la FED. Como decíamos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y si Warren Buffett se está liquidando, vendió Bank of America, toda su posición, su segunda posición más importante, liquidada, vendió Apple, el 50% cuando él decía, y lo ha dicho muchas veces, tú le dices a una familia que no puedes comprar una marca de vehículo y le das 10.000 dólares y ellos cogen los 10.000 dólares. Tú le dices a una familia, no puedes comprar un producto Apple y le das los 10.000 dólares y no te cogen los 10.000 dólares, se quedan con los productos Apple. Pero bueno, señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Dejarme saber lo que estáis haciendo. ¿Estáis vendiendo este rally? ¿Estáis deshaciendo posiciones? ¿Estáis acumulando caja? Porque no hay que vender para acumular caja, que también obviamente depende de la tesitura de cada uno y de la situación y del flujo de caja que nos vayan entrando mes tras mes. ¿Estáis comprando bonos? ¿Tenéis dudas sobre bonos? ¿Estáis comprando bonos gubernamentales, corporativos, bonos de Estados Unidos, bonos europeos, etcétera, etcétera? Como siempre, dejármelo saber todo aquí abajo. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Y dicho todo esto, señores y señores, como siempre, todo un placer, todo un honor. Espero que hayáis disfrutado. Si os ha gustado, darle ese botonazo de me gusta. Chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente si os queréis unir al grupo privado Discord, donde sabéis lo que estoy comprando y vendiendo en cada momento, por qué lo hago, análisis, situaciones especiales y un sinfí. Me podéis preguntar cualquier cosa, contenido exclusivo. Y como siempre, espero que tengáis un día fantástico y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.